Muy buenas, bienvenidos a Mitos y Respuestas del Fitness y hoy vamos a hablar acerca de esteroides andrógenos anabolizantes La gran controversia, la gran discusión, el tema que todos quieren hablar pero nadie se anima, hoy en WAPAC Fitness Pará, 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 primero vamos a dejar algunas cosas en claro, ¿te parece? Alright, o sea, para el común de la gente, digamos, yo creo que es importante diferenciar entre suplementos naturales y esteroides Por su parte, los suplementos son básicamente productos derivados de alimentos naturales es decir, derivan de macronutrientes, como pueden ser las grasas, las proteínas, los aminoácidos que son proteínas, en realidad son proteínas rotas, o los carbohidratos en eso podemos meter la proteína en polvo, los aminoácidos, los BCA que muchas veces los ven como... What the fuck? Y en realidad son proteínas rotas, literalmente, proteínas rotas en pedacitos ¿Qué otras cosas? Tenemos los ganadores de peso, que son un poquito de proteína con carbohidratos Los carbohidratos son azúcar, pero compuesto de una forma de diferentes formas Entonces, básicamente, los suplementos naturales son estos Por su parte, los fármacos o esteroides anabolizantes no son nada más y nada menos que hormonas, ¿sí? Las mismas que produce nuestro sistema endógeno, pero obtenidas de una fuente exógena ya sea fabricadas en un laboratorio, exógena de afuera, o donde sea, claro Lo que tiene en común es que ambas son ayudas aerogénicas pero estamos hablando de fucking reemplazantes de comida o ayudines y drogas Exactamente, los esteroides se producen de cero en un laboratorio Lo otro deriva de alimentos, son derivados de alimentos que nos sirven para cubrir a veces si tenemos deficiencia en no estamos comiendo la suficiente proteína bueno, mete un poquito de proteína que lo hace más fácil, o un multivitamínico porque no estamos consumiendo la suficiente cantidad de vitamina C, etcétera, etcétera Lo otro, estamos metiendo hormonas sintéticas en nuestro cuerpo para obviamente promover diferentes cosas Los esteroides, químicamente hablando, son cualquier molécula que tenga 17 carbonos en 4 anillos y qué grupos o estructuras estén pegadas a esa cadena de carbonos va a depender qué tipo de esteroide sea y lo que se estarán preguntando muchos, otros no es para qué consumir testosterona o esteroides o alguna especie de sustancia de este tipo Bien, por un lado, en cuanto a los efectos anabólicos lo que va a pasar es que vamos a sintetizar proteínas durante mucho más tiempo y nos vamos a recuperar muchísimo más rápido como resultado, vamos a estar mucho más llenos de gains y listos para entrenar todo el tiempo y no sólo en algunos casos estaríamos haciendo que el músculo que tenemos se vuelva más grande sino estaríamos aumentando directamente el número de unidades motoras es decir, que se repliquen las fibras musculares y que no estemos haciendo crecer al mismo músculo sino que estemos aumentando las fibras en número y entonces el músculo crece en tamaño y en número Gainsland y por otro lado los efectos androgénicos van a ser básicamente potenciar las características masculinas esto es, por un lado vamos a tener voz más gruesa, vello púbico, barba, empezar a crecer más deseo sexual, más agresividad también vamos a tener vamos a tener más lipólisis, esto es una gran razón por la que la gente lo empiece a usar es decir, vamos a quemar más grasa vamos a tener más fuerza también así que obviamente tiene muchos beneficios en ese aspecto bien, y para bajar un poco a tierra y bajar un poco la emoción con este tema de los esteroides hay que enfrentar la verdad que no es todo color de rosa y que hay potenciales riesgos importantes estos pueden ser, por un lado el acné, la pérdida de pelo, la disfunción eréctil el cierre del ciclo hormonal o producción natural de testosterona en el cuerpo el aumento de los glóbulos rojos en sangre, lo cual puede hacer que sea esta más espesa y esto puede traer problemas con la presión o problemas con el corazón digamos, podemos tener más riesgo de ataque cardíaco después por otro lado podemos aromatizar lo que se le dice la ginecomastia y esto pasa porque al subir tanto nuestra testosterona el cuerpo no es boludo y quiere equiparar el radio de hormonas masculinas o hormonas femeninas entonces al subir nuestra testosterona va a subir también los estrógenos y tenemos un gran potencial de tener características sexuales femeninas como pueden ser tetas resumiendo, pasamos al auto ahora que tuvimos que venir al gimnasio rápido, apurados los esteroides obviamente siempre van a tener riesgos y siempre van a estar esos riesgos pero lo que hay que tener en cuenta es que la mayoría de las veces la gente que los usa o la gran mayoría que los usa no los usa bien, no se informa, no saben qué es lo que es no saben cuánto, no saben qué les conviene no tienen el fitness resuelto de forma natural no saben cómo entrenar, no saben cómo alimentarse bien y obviamente piénsenlo como cualquier tipo de fármaco si tomamos de más, si lo tomamos mal nos va a ser muy mal pero obviamente no es que estamos diciendo lo podés tomar y no va a pasar nada siempre van a tener riesgos secundarios bien, y la recomendación que yo te puedo dar es que las drogas son drogas y como tales uno es tan libre como responsable de usarlas o abusar de ellas y usarlas a su favor o en su contra personalmente y mi forma de verlo es no le encuentro ningún tipo de sentido en usar este tipo de drogas si tu vida no gira 100% al fitness es decir, obviamente mucha gente lo usa, mucha gente usa esteroides y piensa en la gente que le pagan literalmente si gana la vida por verse bien en revistas o verse bien todos los días del año entonces obviamente va a tener sus beneficios no digo que está bien, no digo que está mal hacerlo pero personalmente le encuentro un poco más de sentido a una persona que lo use en esas circunstancias o quiere ser fisiculturista profesional que ahí obviamente para llegar a esos niveles de musculatura obviamente hay concursos naturales de eso pero para llegar a esos niveles si es tu pasión y lo que quieres o quieres ser deportista elite de fútbol americano y generalmente vas a necesitar de estas drogas para poder llegar a ese nivel en el que están ahora y es una realidad pero si tu vida no gira en torno al fitness si solamente querés estar bien querés verte bien en la playa querés estar bien con vos no le encuentro ningún tipo de sentido poner en riesgo nuestra salud para tener esos resultados teniendo en cuenta los riesgos que podemos tener esto fue el video por hoy ojalá te haya servido, te haya gustado si fue así dale fucking me gusta suscríbete al canal de YouTube esto es todo esto es Wopak hasta la próxima ¡Gracias!